¡Suscríbete al canal! Y tú dices, no solo no resuelve la respuesta, no solo no resuelve la crisis profunda de la humanidad, sino la agrava. Y tú aquí pones una crisis de la humanidad. ¿En qué consiste eso? Sí. Es una crisis de la humanidad porque no está claro primero de que como sociedad humana podemos sobrevivir. Y se pueden identificar cinco elementos que para mí son novedosos, elementos peligrosos, espantosos, que son novedosos de esta crisis. ¿De qué está hecha esta crisis? Son cinco dimensiones que pueden identificar que la hace más peligrosa el tránsito de la humanidad. Primero es la crisis ecológica. La imposibilidad del capitalismo global de reproducirse ecológicamente con el medio ambiente. Y eso no se puede menospreciar este punto. Ahora, los científicos... Ni siquiera por lo que dijo Obama en su discurso del Estado de la Unión. Ni siquiera, ni siquiera. Ni siquiera, mucho menos, no. Los científicos... Hay consenso entre los científicos del medio ambiente dicen que hay lo que ellos llaman nuevos parámetros, nueve parámetros de la Tierra. Que donde el ser humano y otra especie de animales no podemos sobrevivir cuando basamos cierto límite de esos parámetros. Y hemos ya pasado tres de los nueve, que es el cambio climático, el ciclo nitrógeno y la biodiversidad. Ya hemos pasado. O sea, ya han pasado en crisis y recibe de esas tres dimensiones que va a haber cambios profundos. Según la dimensión es que el capitalismo global ya no tiene... ya está llegando a lo que se puede decir son los límites de su expansión. El sistema del capitalismo es como una bicicleta. O sea, si uno anda en bicicleta y tiene que seguir adelante, o cae. Entonces el capitalismo constantemente, por la naturaleza del sistema, que sea buena o que sea humana, tiene que constantemente expandir. Y entonces la última ronda de expansión se dio en los 1980, 90, hasta 2001. Y se dio por el colapso de la ex Unión Soviética, se incorporó al mercado global, con ingresos de China, con ingresos hasta de Cuba, de rincones de ciertos países, como la Amazonia, como Chiapas, que ya ingresó a lo que es capitalismo global. Y no sé, hoy día no hay países. El único país en el mundo que ha quedado con ese tema es el Corea del Norte. Y entonces, ¿dónde se va a ampliar ahora? Se va a expandir el sistema. Porque sin esa expansión, ese tema entra en crisis. Y nunca hemos visto eso en crisis interiores. Siempre ha habido una ronda de expansión que le saca de la crisis, que ayuda a sacar de la crisis. Es la segunda dimensión numerosa de esa crisis. La tercera dimensión numerosa es el alcance, la magnitud de los medios de violencia. Y la concentración de esos medios de violencia en manos, en muy pocos manos, y no solo medios de violencia, sino medios de comunicación y la producción y circulación a nivel mundial de símbolos y de comunicación. Primero su magnitud. Hay que decir que unas cuantas ya pueden controlar lo que pensamos y la información que tenemos a lo largo y a lo largo del mundo, 7 mil millones de personas. Nunca hemos visto eso. Una concentración tan increíble de medios de violencia y de comunicaciones. La cuarta dimensión, y es muy preocupante, es una polarización social intensa a la par de que ha surgido una población superflua o redundante. Ah, ¿cómo es? ¿Población superflua? Una población mundial superflua o redundante, queriendo decir que una masa de la humanidad, y la cifra que voy a dar en un momento espantosa, que realmente ya ha sido esa masa de la humanidad expulsada de la participación productiva en la economía global y en la sociedad global. Y en 1996... ¿Expulsada el desempleo? ¿Te refieres al desempleo? El desempleo. Pero juntamente con el desempleo se le expulsa de cualquier forma de participar. ¿De qué tamaño es esa masa? Una tercera parte de la humanidad. Y eso era en 1996 y se ha agravado. En 1996... Una tercera parte. Una tercera parte. En 1996, la Organización Internacional de Trabajo emitió un informe alarmante diciendo que una tercera parte de la humanidad está en el desempleo. En el desempleo. Y desde entonces se ha agravado. Entonces, nunca hemos visto eso. Hemos visto que durante el tiempo de crisis, el 5%, 7, 9% de COVID-19 alto, está en el desempleo. Pero ahora una tercera... Es un nuevo fenómeno, una masa de la humanidad que es población superflua, redundante. No tiene participación, no tiene dónde entrar. Es horrible el concepto, pero se entiende en términos de una tercera parte de la población que no embona en este sistema que... Exactamente. Y ahí cae encima de esa población los sistemas de control social. Porque tienen una rebelión real o potencial. Ya sea rebelión negativa, se mete hacia el narcotráfico o en delincuencia, o positiva, que sea en movimientos sociales, pero en cambio, lo que fuera, ya ahí va la acumulación militarizada, que hablamos anteriormente sobre eso. Por ejemplo, el problema de la ley de transnacionales, cómo contener esa masa de la humanidad que no tiene participación en la sociedad global. Entonces, eso no lo hemos visto en crisis interior. Y ahí está, me llama mucho la atención, y creo que va en la misma lógica, que en tu punto número tres, estás diciendo que la magnitud de la concentración de medios de violencia, lo pones junto con la magnitud de concentración de medios de comunicación. O sea, los dos grandes herramientas de control de esa tercera masa superflua, como le llamas, son medios de comunicación y elementos militarizados. Exactamente. Esas son las dos herramientas principales. Exactamente. Es fuerte. Pues sí, exactamente. En términos de gran... Y un potencial de rebelión tan grande como la tercera parte de una población mundial. Sí, sí. Es casi como las películas de ciencia ficción de un futuro de su tópico. Un futuro de su tópico. Se está moviendo realidad. Estamos comentando con el... Un futuro de su tópico. Sí. O sea, sin ninguna esperanza. Hay esperanza, claro, hay esperanza. Pero primero, para poder transformar este mundo, y tener esperanza, primero hay que analizar... Analizarlo. Correcto, correcto. Pero sí, hay esperanza. Pero estaba comentando con el doctor Sandoval, el compañero aquí, colega aquí, que me estaba llevando y estábamos analizando de esa película. Él dice, creo que se llama él, dice la película, que los ricos ya se han separado tanto. La demás es una manera que viven allá arriba y nunca se bajan a la tierra. Y los de abajo ya, literalmente, son los de abajo y viven en dos mundos muy distintos. Y lo que les divide esos dos mundos es la militarización, el control social, el control de las comunicaciones, el control de la cultura. Y entonces, es el futuro de su tópico que tenemos que evitar. Quinto punto es que hay un, y es muy interesante e importante, hay un desfase entre lo que es una economía globalizada, globalizante y globalizada, y la autoridad política formal todavía se ejerce a nivel nacional. Y entonces, no hay ninguna autoridad política que se pueda imponer sobre la anarquía de la economía global. Anteriormente, por ejemplo, anteriormente, se había una crisis económica en Estados Unidos y el Estado norteamericano puede implementar ciertas medidas para mediatizar esa crisis, para buscar cómo resolver esa crisis. Pero ahora la crisis de la economía globalizada, completamente globalizada, y el Estado nacional ya no puede imponerse a nivel transnacional. Entonces, es una fase. Y hasta las élites globales están buscando mecanismos de autoridad política transnacional. Bueno, por eso hablo también del sufrimiento de un Estado transnacional. Estaban ahora en el Foro Social Económico, no, el Foro Económico Mundial, en Davos, y muchos de los discursos hablan de que cómo enfrentamos esa crisis y necesitamos instrumentos transnacionales. Pero entonces tenemos 200 Estados nacionales que ejercen la autoridad política en su territorio, y tenemos una economía globalizada, que se requiere de un gobierno global, que no es lo mismo que mi concepto de Estado transnacional. Entonces, a ese desfase, entonces no hay mecanismos políticos para atenuar estas contradicciones de la economía global. Después de la pausa, entramos en la parte final, William. Me gustaría cerrar la conversación con este último punto, con el punto número 5 de esto que es, digamos, tu planteamiento de una crisis sistémica. Ahora, vamos a ese punto final. Nos vamos, William, en este último bloque. Con todo lo que has dicho, pienso mucho en América Latina y sus presidentes y sus presidentas. América Latina ha optado dominantemente por un tipo de gobernante fuerte, a veces contestatario, que ha tenido conflictos incluso con transnacionales, y que habla de una región que de alguna manera se contrapone a esta enorme dominancia de lo transnacional, con sus marianas. Entonces, ¿qué reflexión hacer frente a lo que nos estás planteando para el tema de la democracia, para los gobiernos como los latinoamericanos? No hablo de México, pero sí del resto de América Latina. Sí. Dos puntos para comenzar de reflexión. Primero, cuando hablamos de democracia, es muy importante hablar de democracia, porque realmente la democratización de la sociedad global es lo que necesitamos. O sea, la salida de la crisis, eso es. Pero el problema es cuando hay tremenda concentración de poder económico, siempre se traduce en influencia política y socoa, y mina la democracia. O sea, no puede haber democracia política con una concentración tan fuerte, tan total de recursos económicos. ¿Punto? Sí. Ese es el primer punto en definitiva. Bueno, los gobiernos de América Latina, sobre todo de América del Sur, lo que han hecho es utilizarlo, y bueno, los oyentes ya sabemos eso, han usado los recursos naturales y los recursos públicos, ese segundo punto de presupuestos públicos, para una redistribución hacia abajo. Y entonces, han estado un poco más protegidos de la crisis global. O sea, donde más ha habido crecimiento económico y más han evitado los estragos más fuertes de la crisis global, han sido, por ejemplo, en Venezuela, en Bolivia, en los países que han redistribuido para abajo una parte de los ingresos nacionales utilizando recursos naturales. No es un modelo sostenible a largo plazo, por cuestiones ecológicas, pero nos da algunas lecciones, y la lección ahí es realmente, para salir de la crisis global, hay que tener una redistribución para abajo de los recursos. Pero ahí entra el problema de cuál es el poder político que puede imponer esa redistribución. Porque necesitamos duplicar, o sea, replicar las experiencias de esos países suramericanos, pero el problema es que en un solo país, como todos los países, tenemos un nuevo sistema globalizado de producción, de servicio, de finanzas. Entonces, ningún país puede quedar fuera del sistema globalizado, de producción, de finanzas y servicios. En el panorama más grande, yo diría que ningún país por sí solo puede retirarse del capitalismo global, del sistema global. Al todo lo contrario, tiene que insertarse. Y por eso necesitamos realmente mecanismos de redistribución y democratización de la economía y de la política global. Del petróleo, del gas natural, tenemos que tener un recambio total de la base energética. Sí, como un elemento, desde luego, urgente. Urgente, urgente. Pues bueno, por lo pronto, William Robinson, se nos termina el tiempo, pero es estimulante escuchar este conjunto de ideas y de planteamientos, esta teoría sobre el capitalismo global que estás exponiendo. Y bueno, creo que en un mundo como el que vivimos, estamos obligados a escuchar y a discutir acerca de todo esto que involucra, pues eso, al planeta entero. Gracias, William, por estar aquí y compartir tus ideas. Gracias, ha sido un placer. Igualmente, gracias. Y gracias a usted que nos permitió acompañar. Hasta la próxima. Cada estado del país nos hace falta una regina, nos hace falta muchas mujeres.